Mijas comienza el año con dos cursos enfocados a jóvenes desempleados. Uno de ellos es el de limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, con 320 horas teóricas y 100 horas de prácticas, que se impartirá del 15 de enero al 3 de abril, con un total de 15 alumnos. El otro es el de operaciones básicas de restaurante y bar, con 330 horas teóricas y 100 horas de prácticas, que se realizarán en el Complejo Turístico Club La Costa. Los cursos del programa Mijas Cualifícate Más, subvencionados por el Ayuntamiento de Mijas y el Fondo Social Europeo, destacan por el elevado nivel de inserción laboral. Hoy se llenaba la clase en la presentación de los cursos. El objetivo principal, porque estas acciones formativas están enmarcadas dentro del proyecto Mijas Cualifícate Más, que es un proyecto que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y por el Ayuntamiento de Mijas. Y el objetivo principal, efectivamente, es una formación, una formación eminentemente práctica, y el objetivo principal es que los alumnos encuentren, precisamente, trabajo, efectivamente. Idiomas, formación y muchas prácticas dentro de un programa que apoya al Ayuntamiento de Mijas en su esfuerzo por minimizar los efectos del desempleo a causa de la crisis y que ha afectado enormemente al sector juvenil. El taller de empleo y Andalucía Orienta se imparte también desde el área de fomento del empleo. El año pasado, la verdad, que de todos he sabido que ha sido un año duro, ha sido un año difícil, el desempleo ha subido muchísimo, nosotros hemos contribuido intentando también con la formación a paliar estos, sobre todo con el programa de renta básica, que es el que ha salvado un poquito también toda esta situación. Y a nivel de cursos de formación, hemos tenido del propio Mijas Cualifícate, el año pasado hicimos tres cursos, dos relacionados con el mundo del caballo y otros de agentes energéticos. Ambos cursos comienzan en enero y terminan en abril, justo cuando nos preparamos para la temporada turística. Están enfocadas a dar respuesta a uno de los sectores que, por el lugar donde nos encontramos, más demanda de trabajadores puede tener, que es el sector servicios. Están diseñados para arrancar ahora de cara a que su finalización sea o coincida con el inicio de la temporada alta de contratación aquí en el territorio, en la zona de Mijas, y la probabilidad de que podamos insertarlo sea mayor. Los jóvenes recibirán una subvención de 18 euros por cada día de curso. El objetivo de sus responsables es que las empresas los contraten al terminar sus estudios. Estaríamos hablando de cursos en formación dual, en el que la práctica tiene muchísima importancia, y ya no solamente durante la formación, sino luego un módulo que contempla cada curso de prácticas reales, directas en empresa, para que los empresarios puedan verlos trabajar y persigamos nuestro objetivo, que no es otro que es que esas personas puedan tener un contrato y quedarse trabajando. Dentro de las líneas de actuación del programa Mijas Cualifícate Más, destaca Intermediación Laboral, una bolsa de empleo con 5.000 personas inscritas, prácticas directas en empresas que acoge a unas 30 personas y acciones formativas de las cuales 3 ya se han llevado a cabo.